y creo que en conjunción van apuntando a esto, el definir la educación como un bien público y como un derecho personal y social, de algún modo nos interroga en cuáles son las condiciones que deben cumplirse para que ese escenario, ese futuro, esa utopía efectivamente se concrete y ahí yo creo que, bueno, fuertemente aparece el Estado recuperando un rol que había perdido recuperando una función clave y de algún modo que hace a la calidad de las instituciones Yo por suerte me ha tocado conducir procesos de grandes transformaciones en los dos periodos que estuve al frente del Consejo General de Educación y siempre pensé y valoricé lo que es la educación para el ser humano creo que lo hace crecer como persona, mejor ciudadano, poder defender sus derechos también cumplir mejor sus deberes, poder tener una calidad de vida mejor, tener un proyecto en el cual sentirse protagónico, poder seguir estudiando y ser un profesional poder ser un padre de familia, poder criar a sus hijos, todo esto nos da el tener un estudio por eso siempre cuando voy en mis giras por la provincia, recomiendo a los jóvenes que frecuentemente hacemos foros de estudiantes, recomiendo mucho que estudien porque uno ve con mucha tristeza cuando desertan o cuando rinden una gran cantidad de materias y repiten reiteradamente, porque el estudio, el título, el conocimiento nos da el acceso al saber y hoy quien no tiene el conocimiento va al fracaso o va a ser un dominado el día de mañana por lo tanto tenemos que apostar a que haya una alfabetización cada vez mayor en todos los órdenes no solamente en el conocimiento sino también en los valores, en las actitudes, en la tecnología para que podamos ser una sociedad con más paz, que es lo que todos deseamos para tener un mejor nivel de vida, para que podamos conseguir trabajo y en síntesis ser mejores personas Los gurises en el fondo y sabiendo llegar, o sea con qué discurso y si te podés poner en empatía con el pibe, todos en el fondo son sinceros en general el gurí siempre es sincero, el tema es cómo te paras vos o de dónde te puede parar vos para buscar esa sinceridad siguen siendo gurises, los gurises son buenos Hoy por ejemplo en una sociedad como decía, de mujeres por ejemplo que no somos muchos varones los docentes, para mí también es atrapante me siento bien haciendo lo que hago y bueno, en realidad varias generaciones tengo que hemos despedido de la escuela primero de los séptimos, ahora de los sextos, bueno, con muchas satisfacciones Algo lindo que me ocurrió, que yo no esperaba, fue un premio que me dieron la maestra ilustre en el 2005, yo decía que no me correspondía porque yo no había hecho nada extraordinario simplemente cumplí con mi deber como cumplo hasta ahora, dar clase, venir, cumplir el horario dar clase, cumplir con toda la parte administrativa y lo único que yo nunca he pedido, una sola vez pedí licencia cuando falleció mi madre en el 66 Creo que la vocación es el primer paso, es decir, lo que te lleva a la pasión después si no tenés vocación no tenés pasión y a mí me parece que sin pasión no se pueden hacer las cosas, tiene que haber pasión y bueno, no importa caerse, se cae uno cuando es apasionado, se cae muchas veces pero no importa si aprendió a reflexionar Para mí la docencia, si volviera a tener que elegir, elegiría ser maestra otra vez nuevamente sin duda, sin duda ¡Gracias! Bandera celestia y blanca, bandera de mi patria Señor Dios de nuestro cielo, que canto por favor Me juro defender, que la patria me enseñamos Y en todas las partes fui, que te llevo el trabajo, mi verdad, mi amor Adelante, que la patria se Cypia Adelante, que la patria se Cypia Adelante, que la patria esconfianza werdar, que la patria se Cypia A su drouda se ha6pe, que la patria se respira a su luna de color de mar. Así en el alma abro la libra real punta de flecha de la globo cremita y forma estela al procurado cuello que gana España en la vida en la bandera en la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios en la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios en la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios en la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios del sol nacida que me ha dado Dios del sol nacida que me ha dado Dios en la bandera de la patria mía del sol nacida que me ha dado Dios del sol nacida que me ha dado Dios